hola bienvenidos una vez más a mi canal yo espero que el día de hoy se encuentren súper bien hoy vamos a ver una recomendación hecha por uno de mis suscriptores muchísimas gracias a felipe suárez por esta recomendación y es acerca de un extranjero que reta a un boxeador mexicano al mejor de la historia que interesante vamos a verlo antes los invito a que se suscriban en este momento al canal no toma tiempo sólo tiene que darle clic al botón suscribirse eso es todo y recuerda que hay vídeos todos los días para que estén súper conectados también les dejo mis redes sociales se las comparto facebook instagram para que vayan a visitarme por allá los espero y bueno mis queridos suscriptores me encantaría que me acompañaran a ver este vídeo vámonos una de las peleas más tensas de julio césar chávez fue contra el boricua edwin rosario que como bien dijo el mexicano siempre decían que lo no que harían y nadie lo lograba pero rosario atacó duramente al mexicano como nadie lo había hecho hasta el momento en las 56 peleas de la ahora leyenda mexicana y lo que hizo el retador de puerto rico fue tratar de intimidar con ofensas y ataques verbales al campeón mexicano decía que chávez tenía un récord arreglado y no tardaría más de cinco rounds en demostrar la farsa que era rosario se valía de su racha de knockouts y tenía confianza en ser el primero en derrotar al entonces invicto y campeón de los ligeros y durante el pesaje continuaron los ataques y con señas de todo tipo que intentaba sacar de quicio aún siempre sereno y concentrado chávez quien tenía preparado algo especial para ese bocón llegó el día 21 de noviembre de 1987 la rivalidad méxico puerto rico tendría otro episodio pero esta vez con sabor especial porque rosario había atacado al mejor boxeador mexicano de la historia comenzaba la pelea de chávez al instante con una presión constante e incesante con la que sofocaba a su víctima siempre al acecho sin dejar respirar alboricua con su legendario gancho al hígado y rematando arriba este estilo dejaba a rosario mal parado todo el tiempo porque no podía boxear ni tomar distancia porque siempre estaba cuerpo a cuerpo algo que favorecía al mexicano por su parte rosario no se veía con ninguna estrategia estaba más preocupado por el ataque de chávez que se le olvidaba atacar y es que no se esperaba una presión tan infernal como la que el campeón mexicano estaba ejerciendo lo cual lo obligaba a intentar rehuir para salvar su vida claro que por momentos intentaba boxear y marcar su distancia pero chávez lo neutralizaba y manejaba el ritmo de la pelea ya conforme avanzaba el pleito el boricua se veía cada vez más agotado y golpeado el ritmo de la pelea que manejaba chávez era de otro planeta y rosario no lograba resistirlo ya el castigo del mexicano tenía totalmente deteriorado de puerto rico quien sólo buscaba sobrevivir sin éxito pues chávez le conectaba todos los golpes que lanzaba rosario había recibido más de 400 golpes un castigo brutal y ejemplar pues se había pasado de la raya y su castigo era bien merecido pues el gran campeón mexicano siempre hablaba con boxeo y sus puños así lo había demostrado siempre y esta pelea no era diferente había callado al bocón a punta de puños y le daba una victoria más a méxico en esta grandísima rivalidad boxística que existe entre estas dos potencias del pugilismo en este momento es cuando el referee interviene y decide acabar con tanto castigo la victoria de chávez se consumaba de una manera extraordinaria meldry taylor era la máquina perfecta del boxeo gracias a su velocidad de inteligencia y gran condición física esto sin contar con su fino estilo de boxeo y su explosividad su nombre venía en ascenso gracias a su corta pero ya exitosa carrera y en eeuu se le veía como la próxima gran figura tenía un grandioso palmarés que incluía un oro olímpico algo que muy pocos boxeadores han logrado además de su gran récord invicto de 24 victorias lo que logró que muchos se atrevieran a decir que sería él quien derrotaría a la figura del momento llamada julio césar chávez pero taylor no sólo se enfrentaba a un gran rival se enfrentaba a una trituradora con un récord invicto de más de 60 victorias se enfrentaba al más duro guerrero mexicano meldry taylor se enfrentaba a una leyenda a un tipo que estaba destinado a llegar a lo más alto del deporte porque chávez tenía todo lo que un boxeador debe tener y aún más el día de la pelea llegó y los dos peleadores frente a frente una máquina contra una leyenda era la oportunidad para que chávez demostrara de su gran momento pero frente a él tenía la máquina perfecta que fue diseñada sólo para acabar con el legado del mexicano ambos tendrían que demostrar todas sus habilidades chávez con su resistencia golpes al cuerpo y esa quijada de acero que se convirtió en leyenda y taylor su velocidad juego de piernas y su gran condición física está perdiendo estabilidad no 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 vamos vamos tiene que mejorar la posición en sus piernas para no perder estabilidad la pelea era una carnicería Chávez recibía prácticamente el doble de golpes de los que conectaba, pero Chávez absorbía el castigo como ningún otro y su pegada causaba aún más daño en la humanidad de Taylor. Al momento, Chávez iba abajo en las tarjetas y Taylor estaba cumpliendo con su misión, estaba derrotando al boxeador más duro del momento. El mexicano se estaba viendo superado y frustrado por momentos por el también invicto peleador norteamericano, pero como todo guerrero mexicano seguía hacia adelante buscando forzar la pelea y no dejaba de atacar a Taylor. Y fue justo cuando todos creían que Chávez caería derrotado, que la leyenda mexicana cambió el rumbo de la pelea y culminó de manera brutal en el final más épico de la historia del boxeo. La máquina perfecta había sido averiada por el gran ídolo mexicano ante la sorpresa de todos en el mundo, y Chávez alargaba su legado con una impresionante hazaña más en su récord. Su rostro, ¡impresionante! ¡Ya no puede más! ¡Sí! ¡Gañamos! Dos super peleas que quedaron marcadas en la historia de México. Por si ustedes no lo sabían, uno de los deportes más importantes en México es el boxeo. Los mexicanos tienen muchísimo talento. Lo practican desde pequeñitos, desde muy niños, incluso ha tenido 205 campeones mundiales. Hay mucho talento. A mí me encantan los deportes, ustedes lo saben, me gusta el boxeo, me gusta el fútbol. Para los que me siguen en Instagram sabrán que siempre estoy ahí echando porras, haciendo barras al equipo. Y bueno, por si no me siguen los invito, por ahí les comparto muchas cosas. Ellos tienen que mantener la fuerza en sus puños, en sus piernas, porque es la estabilidad de todo su cuerpo. Ustedes se dieron cuenta, no pueden perder estabilidad porque si no, para el piso y ahí sí se pierde toda la pelea. Y bueno chicos, a mí me encantó, espero que a ustedes también. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse en este momento al canal, no se lo pierdan. También les dejo mis redes sociales, por ahí les comparto muchas cosas. Les mando un gran abrazo, no se vayan sin dejar su comentario y estar muy atenta. Cuídense mucho y que vive el boxeo. Bye. 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 Bye.